Hola amigos de Enrola TV, soy Amparo Grisales y estoy aquí en el Bryan Park en New York, contándoles muchas cosas. ¿Quién es Amparo Grisales? Soy una actriz colombiana con 40 años de carrera, empecé muy chiquita y con mucho, mucho bagaje actoral en telenovelas, miniseries, cine y teatro. Precisamente estoy en este momento en una gira por Estados Unidos con una obra, un one woman show que se llama No seré feliz pero tengo marido. Aunque nos limite en muchos sentidos. Pues mira, lo interesante de llevar tanto tiempo en televisión, yo empecé muy pequeñita, como les digo este año completo, 40 años de carrera. Digamos que yo nací en el tetero, en el tetero estaba mamando, como dicen, escena y actuación porque desde pequeñita fue mi gran ilusión ser actriz, estudié en la Academia de Bellas Artes de Manizales que es un lugar de mucho teatro, digamos que nací tocando y amasando el teatro. A ver, para mí ha sido divina la evolución en todo lo que son las redes y bueno, en todo lo que son telecomunicaciones porque tener esa experiencia de pasar de la televisión, de pasar a la televisión blanco y negro que me tocó la última parte de la televisión blanco y negro y luego abrir esos canales y bueno, haber sido digamos pionera de todo este proceso y este cambio, pues a mí me parece importantísimo porque es muy enriquecedor. Hoy en día todas las telecomunicaciones han avanzado mucho pero también se han globalizado y se han vuelto multitudinarias, entonces lo lindo de cuando empecé en televisión es que he podido ver el progreso y he aprendido mucho porque aprendí de luces, aprendí de cámaras, de ángulos, aprendí casi como una directora a manejar la escena, entonces eso es lo que me parece a mí importante en la evolución de las telecomunicaciones, de poder manejar todos estos escenarios y poder manejar todos estos lenguajes en las telecomunicaciones, porque la gente hoy en día los jóvenes en el Twitter que tengo 500 mil seguidores, pues siempre me dicen, hablan mucho de la edad, no, ustedes también van a llegar a tener mi edad, espero que lleguen como yo, rozagantes, exitosos y maravillosos, pero les cuento que a mí me encanta haber podido vivir el teléfono fijo y pasar del teléfono fijo al celular y pasar del celular ahorita a tener un montón de redes, pero lo que sí les digo es que la gente joven debe apreciar eso que ya vienen desde que nacen, porque ya vienen con un chip puesto y manejan maravillosamente todas las telecomunicaciones, todas las redes, todos los aparatos estos, pero se están perdiendo de vivir a través de los sentidos, entonces yo sí admiro mucho la tecnología, pero también me parece que van a extrañar que les envíen una cartita, recibir por correo una cartita, guardar una cartita del novio, de la mamá, de esto, o sea, me estoy metiendo en un terreno muy sentimental, pero muy interesante, porque realmente yo sí tengo una caja llena de cartas y de cosas hermosísimas, que hoy en día con lo virtual no se puede, porque eso se va al espacio sidiral, te mandan una carta, una nota linda y eso se fue, y después no encuentras ni las fotos, mi mamá se queja mucho porque nunca tiene fotos en papel, entonces las que yo tomo con todos los aparatos nuevos, me toca volvérselas a papel, entonces eso es, que les quiero que les cuente, que quieren que les cuente, pues eso, un poco de que hay que vivir a través de los sentidos, más que a través de las redes, porque eso nos aleja de las personas que estamos cerca. ¿De quién soy yo? ¿Que por qué hice lo que hice? A estas alturas, no sé si lo hice por amor o por los lujos y el dinero, pero es que vivir como una reina, a cualquiera le gusta. Una mujer del cartel tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por un lado, cuando eres la esposa, la oficial, la number one, tienes todo, mandas, todos te respetan. Pero también están las peladitas, que quieren quedarse con el puesto, con el dinero y con el marido. Porque ¿cuándo han visto ustedes a un traqueto fiel? Nunca. Y ahí es donde la cosa se complica. Esta es mi historia, y de las que quieren estar en mi lugar. Pues yo creo que eso está sucediendo mucho, precisamente por lo que ahorita hay tanto pedido. Entonces sí es muy lindo, por ejemplo, es muy lindo que ya se haya metido Fox, CBS, todas estas cadenas a Colombia que están coproduciendo con los canales colombianos. Y que tenemos la oportunidad nosotros de abrir espacios internacionalmente como actores, como directores. Las producciones colombianas están teniendo mucho buen auge en todas partes, mucho reconocimiento. Nosotros también nos pueden ver más. Pero yo sí a la gente joven que de repente surge de la noche a la mañana porque hay requerimiento de mucho talento, porque hay mucha producción. Entonces, hoy en día hay mucho actor improvisado, mucha actriz improvisada o mucha actriz, como dices tú, carebonitas y carebonitos que ven en la actuación un futuro. Pero ese futuro si no se estudia, si no se le mete un poco de inteligencia, si no te empapas y absorbes como una esponja todo el conocimiento que puedas, eso se queda en cara bonita y van a ser fama de un momento. O sea, va a ser fama de un momento. Si ustedes se quieren sostener y mantener con una carrera larga y productiva y hermosa, tienen que estudiar. Tienen que estudiar. Bien, está pasando por acá una ambulancia. Los sonidos de New York. Bye. Bueno, este, entonces yo creo que ese es el mejor consejo, que estudien, que la cara bonita pasa, que lo único que queda y lo único que lo salva a uno es el talento. Vamos. ¡Gracias! 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 Una etiqueta que me la pusieron, me siento muy honrada porque es la única que le han dado un trofeo como diva de divas, me lo dio el premio TV y novelas, no lo han vuelto a entregar, pero al mismo tiempo me sacó un poco de ese contexto de la actriz polifacética, integral, que siempre he hecho de todo, con personajes maravillosos, enriquecedores, y entonces para mucha gente ser diva es algo superficial, para otra gente ser diva es algo que está vigente de hace mucho tiempo y que se ha mantenido con un nombre haciendo buenas producciones, que sigue siendo requerida, que se ha cotizado, que trata de dar buen ejemplo, que trata de dejar un legado, y pues que deben, a ver, yo creo que lo más importante y lo que te hace esa personalidad y ese carácter es tener en armonía todo, tanto físicamente, espiritualmente y mentalmente, si no tienes la parte espiritual no tienes bases, entonces cualquier cosa se te puede desmoronar, es muy importante tener los pies a tierra y es muy importante tener la conexión con Dios, sin eso estás perdido, entonces pues meterle un poquito de corazón a todo, eso es lo más importante. Gracias, mi permiso. Laura, Laura Pausini tiene en la voz y en su garganta un piano de cola, tiene una tesitura tan amplia, tan amplia, que maneja desde los bajos, bajos hasta los más amplios, allá arriba, ¿verdad? Tú no estás manejando esto, se te está acabando el aire, ella tiene una voz respirada, con eso es que maneja su interpretación, con su voz respirada, y ahí estás dejando ir el aire, y arriba no estás llegando tampoco, entonces ponle mucho cuidado a eso, además de tu look, que no me gusta mucho, porque ella con ser italiana ya te dice que tiene un estilo muy fashion, ¿no? Pues mira, yo llevo varios años muy conectada con el yo superior, y medito mucho con los ángeles, con los chakras me conecto y me conecto tanto a la tierra como al Dios supremo, el Dios que tenemos todos dentro, porque nosotros somos co-creadores y nosotros somos todos, somos uno, uno somos todo, entonces cuando aprendamos a realmente identificar qué quiere decir esto, pues todo empieza a fluir, el universo se confabula a favor tuyo, las cosas empiezan a fluir hermosamente, en armonía, y yo creo que, a ver, yo creo que es importante la vanidad, la vanidad es parte de nosotros, nosotros no podemos decir que alguien es vanidoso y criticarlo porque quiere simplemente porque se cuida, porque le gusta estar bien, porque esta es la nave con la que viajamos en este plano, bueno, entonces nos debemos querer, este es nuestro templo, y yo adoro mi templo, y cuando uno se quiere a sí mismo y se conoce a sí mismo, pues uno sabe cómo alimentar tanto el espíritu como la parte física y como la parte mental, entonces yo creo que es importante quererse, eso no es ser egoísta, eso es al contrario, o sea, para querer a los demás primero hay que quererse a uno mismo. Yo siempre he adorado a los animales, los he amado con todo el corazón desde chiquita. Porque Colombia es el mejor vividero del mundo, porque allí están los amigos, porque allí está nuestra familia cósmica, nuestra familia de sangre, porque yo en lo particular, pues allí hice mi carrera, allí están la gente que me ha puesto en el lugar en el que estoy, la gente que me ha dado su cariño, la gente que ha sido receptiva con mis obras, con mi talento, entonces yo he sido una andariega, he vivido en muchos países, he aprendido de todos como el alquimista, me fui y aprendí de cristales, aprendí idiomas, aprendí buscando ese tesoro y el tesoro lo encontré debajo de mi cama. Entonces me pasó un poco la historia del alquimista, así que por eso hay que volver a Colombia, porque es un país hermoso, porque es un país, tenemos calidad de vida, porque es un país que va creciendo, que está saliendo adelante con todo y sus problemas. Hoy en día la crisis es mundial, pero con todo y los problemas Colombia es un vividrio maravilloso, es un paraíso. Falta el alquimista en el piso, En realidad el pedo retollazo, hay que entender filtros noios sin ningún tipo de agua antes de todo. Cuando se instantáen, lo demasiado suurrido total. Pues mira que yo no puedo dar consejos porque a mí no me gusta dar consejos, cada cual tendrá sus razones muy valideras, unos buscando la oportunidad, otros buscando la manera de salir adelante en sus carreras, de estudiar, yo creo que todos cuando salimos de Colombia tenemos un porqué, lo importante es que nunca se olviden del todo porque esa es nuestra patria, Colombia es muy lindo y Colombia tenemos calidad de vida la verdad, o sea en Colombia como digo yo está nuestro corazón, están nuestras raíces y yo muchas veces lo que a veces veo es que hay gente que se queda esperando unos papeles años y años sin ver a sus familias, eso es lo que me parece más triste porque yo si te digo que yo por un papel por más que sea no lo cambio por mi familia, o sea primero está mi familia que cualquier papel, entonces eso se van a dar cuenta cuando sientan el corazón solito, es que lo único que hay de verdad es la familia, la familia es lo único que uno tiene de verdad, verdad. Hola amigos de Enrola TV, les mando un beso muy grande, les mando mi cariño, les mando todos mis deseos para que la felicidad los abrace en armonía, para que les sucedan cosas lindas, para que la vida les de cosas mágicas, para que la vida les de lleno, los llene de regalos y de bendiciones, los quiero mucho, los quiero. Tu aliento que me quema de pasión, en la oscuridad, tus brazos que me aprecian como locos, y luego estrendiles de poco a poco, sintiendo por mis venas. ¡Gracias!